Hola, soy Ricardo Vicens, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica y puedes tener más información acerca de mi persona en ricardovicens.cl. Hoy quiero hablarles acerca de algunos factores que favorecen la buena comunicación. La vivencia de niños de no haber sido escuchados o haber sido descalificados da lugar a la necesidad como adultos de buscar otras estrategias que las de simplemente expresar espontáneamente las necesidades. La manipulación tiene la característica de pedir comunicar algo en forma indirecta. Digo, amigo, necesito que me preste 100 mil pesos y él me responde, no, no te lo puedo prestar. Entonces yo digo, está bien no más. Esta respuesta es manipuladora. Pues yo quiero decir, por ejemplo, me disgusta que no me preste el dinero o no, que está bien no más. Y existen diferentes roles por medio de los cuales manipulamos y conseguimos indirectamente atención y dedicación. El rol de perseguidor, el de víctima y el de salvador. El perseguidor grita, se impone con el cuerpo o descalificando, acusa y juzga. Suelen ser acusadores muy intransigentes y suelen buscar castigar y reprochar. El acusador suele utilizar los puntos débiles de los demás para poder destacarlos. La víctima pone cara de que todo está mal y aunque afirma que todo está bien, todos tienen que entender que todo está mal. Se queja, pero ineficazmente. Todos los del entorno saben que la queja no producirá ningún cambio. Siempre le trata de demostrar a las personas con las que se relacionan que es víctima, que todo le sale mal o que los demás hacen algo para que le salga mal. Siente que es una víctima de la conducta opresora de su pareja, no de su indecisión de poner límites. Puede ser golpeado o golpeada, pero a la hora de hacer una denuncia, se compadece de su agresor y adquiere un rol de salvador. Demanda que lo compadezcan. Siempre se quejan de que todo lo que le sucede en la vida es por resultado de los otros. Sienten que el mundo es injusto con ellos y que no pueden hacer nada para cambiar. Necesitan que los demás les resuelven las cosas. Por el otro lado de este triángulo está el salvador. El salvador salva a la víctima, evade los conflictos, busca la conciliación, poniéndose en una posición de superioridad. El salvador ofrece salir del conflicto desviando la atención. Otra característica del salvador es que siempre se transforma en víctima. Nadie reconoce su acto de salvar, donde nadie le pidió explícitamente ser salvado. Cada uno de los tres roles, víctima, perseguidor, víctima, perseguidor y salvador, buscan atención y dedicación, reconocimiento y afecto en forma indirecta porque han perdido la capacidad de hacerlo en forma directa. El resultado de este tipo de diálogo es siempre el mismo. Todos terminan disgustados pensando que tienen razón y que no sirvió de nada el diálogo. Por todo ello, para acabar con este tipo de relaciones, es necesario reconocer las características de cómo se inicia. En primer lugar, comienza con una invitación al diálogo tóxico, con una exageración, con un siempre, habrán sido algunas veces, no siempre, mil veces habrán sido siete, no mil. Es que tú eres. Detrás de es que tú eres nunca viene algo bueno. Es distinto decir tú estás siendo o tú te estás expresando a es que tú eres. El primero es que tú eres siempre es una exageración. En todas estas exageraciones hay un juicio y con ello una agresión indirecta. El segundo aspecto es que tiene escalada. Se comienza hablando en un tono suave y de repente una de las personas engancha y ya comienzan los gritos, defensa y descalificaciones. Tiene síndrome de abstinencia. En la medida que las personas se van vinculando en forma más frecuente, mayor es la necesidad del triángulo como sustituto de atención y dedicación. Pero al ser solo sustituto, no satisface y se busca una dosis cada vez mayor de vínculos tóxicos, igual que una droga. Termina siempre con el sentimiento de que la comunicación es infernal, es decir, no sirve para nada. La forma de superar esta forma de comunicación que propongo es la siguiente. Uno, cuando tengas una necesidad, exprésala directamente. Es decir, por ejemplo, necesito una oreja, te invito a un café. No pongas cara de triste para que el otro adivine que te sientes mal. Segundo, cuando te des cuenta que uno de los interlocutores, tú o el otro u otra, está exagerando, para inmediatamente la conversación, informando que seguirás la conversación cuando haya mejor ambiente. Pero vuelves, porque si no, se trata de una evasión. Y vuelves. Hace un rato estábamos hablando de este tema, me gustaría que lo retomemos y te invito a que no exageremos, ni tú ni yo, realizar esto a las veces que sea necesario hasta que resulte. Cuando hayan emociones muy estancadas y no es posible controlar la explosión, invitas a que uno de los dos se exprese y el otro solo escucha. Y luego, recién después de un rato, se expresa el otro, exigiendo que el otro o la otra escuche atentamente. Al expresarte, hazlo en presente, no hablando del pasado. Si el pasado es aún vigente, entonces significa que tiene su manifestación en el presente. Y por tanto, abórdalo solo desde el presente. Habla en primera persona singular presente del indicativo, no utilizando la palabra para uno, sino yo. No a uno le pasa, sino a mí me pasa. Si quieres ver más videos, entra en mi canal de YouTube Ricardo Vicenz o bien en mi página web ricardovicenz.cl.